Señor abro mis labios Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Sentencia de Dios al hombre Antes que el día comience Que para ver la promesa Que el suelo de tu rey Ni el suelo de la lavanda Ni el aire de los cielos Las cosas son herramientas Que los pequeños niños El mar es por el corazón Desarraba a los peces El oro del sol campesino Mandará fuego a las misas La piedra con el sol de tierra Guarda lo cesto caliente León voló a la pobre Guarda lo caliente Adictiva el creyente de los Guarda el sol en el templo Usando un poco a palabras Que el suelo de tu rey No pones a contar las gracias Sin nada de los peces La fuerza de la virtud de Dios Que el suelo de tu rey Amén Tu luz Señor nos hace ver la luz El malvado se junta en su interior Un oráculo de pecado No tengo miedo a Dios Ni en su presencia Porque se hace la ilusión De que su culpa No se ha descubierto Las palabras de su pobre Son una gran interdición Renuncie a ser sensato Y no gran miedo Acostada al medito Se nos tiene Se nos tiene en el mal No lo echas a la bomba Señor Tu misericordia De quien sea Tu fidelidad Es para las nubes Tu justicia Es para las altas Y por diario Tus sentencias Son como los cianos Tus socorros A la muerte A la muerte e inapreciable es un significado de amor los humanos son las cosas que son fáciles se nutren de los arrosos de tu casa y te vas a perder el perderte de tus delicios porque en ti está la perdida y tu luz nos ha dado el grado tu luz no te vives y se correa con las cosas que te conocen tu justicia con los retos de corazón que no empiezo a tener un pie de descomendio que no empiezo a tener la mano de tu mamá ha pagasado a los maldores y que no hagas a tu esposa de tu mamá y gloria al Padre y al Espíritu de los Espíritus amén con la gracia y peor que siempre por los siglos de los siglos amén tu luz no te vives y no nos ha dado el grado Señor, pues veamos tu voz y te vives y alabar a mi Dios por tu amor que le va a dar a nuestro Señor como si te salgas ofrecerle a nuestro saco de Dios salvo de la paz y ensalzate y moja su nombre porque el Señor es mi Dios que nos protege su nombre es el Señor cantaré a mi Dios su nombre es tu nuevo Señor, tú eres grande y glorioso la mirada de tu fuerza y su fin que te sirva toda la gracia porque tú no amabas y insistió enviaste tu aliento y la construiste nada puede resistir a tu voz sacudirás todos los sufrimientos de los monstruos las cañas de tu presencia se retiran con su fe pero tú serás propicio a tus cielos gloria, tu Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como era en los principios y siempre con los hijos de los siglos amén Señor, puedes mal y puedes ser insensible aclamar a Dios con gritos de orgullo porque el Señor es sublime y terrible emperador de toda el tierra Él nos comete los huesos y nos oculta las naciones Él nos escogió por el lado de su vida gloria a todos los amados Dios asiente en reclamaciones el Señor al son de profetas tocar para Dios, tocar tocar para nuestro Rey y tocar porque Dios es el Rey del mundo tocar como se fría Dios lo presta sobre las naciones Dios se sienta en su promesa salada los príncipes de los que tiren se reunen con el nombre de Dios de Abraham porque el Dios son los grandes de la tierra y Él es el exceso gloria a los padres y a los hijos de su Espíritu Santo como en el principio y ahora y siempre por los siglos de los siglos salen aclárate a Dios con gritos de tu vida Óremos Escucha Señor con bondad las súplicas de tu pueblo y consérenos luz para conocer tu voluntad y fortaleza para cumplir por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén de la carta a los hebreos capítulo 2 versos del 14 al 18 de la carta a los hebreos capítulo 2 versos del 14 al 18 hermanos todos los hijos de una familia tienen la misma sangre por eso Jesús quiso ser de nuestra misma sangre para destruir con su muerte al diablo que mediante la muerte dominaba a los hombres y para liberar a aquellos que por temor a la muerte vivían como esclavos toda su vida pues como bien saben ustedes Jesús no vino a ayudar a los ángeles sino a los descendientes de Abraham por eso tuvo que hacerse semejante a sus hermanos en todo a fin de llegar a ser sumo sacerdote misericordioso con ellos y fiel en las relaciones que median entre Dios y los hombres y expiar así los pecados del pueblo como el mismo fue probado por medio del sufrimiento puede ahora ayudar a los que están sometidos a la prueba palabra de Dios del Salmo 104 el Señor nunca olvida sus promesas aclamen al Señor y denle gracias relaten sus prodigios a los pueblos entonen en su honor himnos y cantos celebren sus portentos el Señor nunca olvida sus promesas del nombre del Señor enorgullezcanse y siéntase feliz el que lo busca recurran al Señor y a su poder y a su presencia acudan el Señor nunca olvida sus promesas descendientes de Abraham su servidor estirpe de Jacob su predilecto escuchen el Señor es nuestro Dios y gobiernan la tierra sus decretos el Señor nunca olvida sus promesas ni aunque transcurran mil generaciones se olvidará el Señor de sus promesas de la alianza pactada con Abraham del juramento a Isaac que un día le hiciera del Señor nunca olvida sus promesas el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu del Santo Evangelio según San Marcos en aquel tiempo el salir Jesús de la sinagoga fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés la suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida avisaron a Jesús él se le acercó tomándola de la mano él se la levantó en este momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles al atardecer cuando al sol se ponía le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio y todo el pueblo se pilló junto a la puerta curó muchos enfermos y diversos males expulsó a muchos demonios pero no dejó que los demonios hablaran se vio quién era él de madrugada cuando todavía estaba muy oscuro Jesús se levantó salió y se fue a un lugar solitario pero se puso a orar Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron todos te andan buscando él les dijo vamos a los pueblos cercanos para predicar también ahí allá el evangelio pues por eso han venido recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas expulsando los demonios palabra de exilio gloria a ti Señor Jesús para ser así Jesús tenía no solamente una misión como estar como nombrado y encargado de algo sino su corazón su sagrado corazón su sagrado corazón ardía el deseo de restaurar la humanidad según el plan de Dios quería sobre todo poner las cosas bien su preocupación no fue a vivir una vida piedosa aunque por naturaleza lo hiciera no su plan no fue evitar pecados aunque por naturaleza lo hizo parte de su ser fue precisamente de ser esto de evitar el pecado de vivir piedosamente muchos de nosotros en nuestra fe católica hacemos este error luchamos por mantenernos puros o o queremos vivir vidas piedosas pero eso no es y desafortunadamente nosotros los sacerdotes tenemos la culpa porque pues hasta nosotros sabemos lo mismo de entrar en la rutina cumplir con nuestros deberes y con esto pues dime lo que yo tengo que hacer cuál es mi penitencia qué es lo mínimo que tengo que hacer para cumplir con las obligaciones entre comillas las obligaciones dime qué hacer ok ¿quieres qué hacer? ama a todo el mundo da tu vida por prójimo enseña el evangelio no voy no puedo hacer eso no sé dónde empezar entonces no voy a hacer nada más que exactamente lo que tengo que hacer ok Dios te salve Marías Tomás Marí es que si no tenemos un claro concepto de la de la obra no no podemos no podemos avanzar el claro concepto de la obra es la conversión de todo el mundo incluso el esposo los hijos la esposa los hermanos atraer todos los vecinos y todo más a Dios mi trabajo es la conversión del mundo ok obviamente yo no tengo no tengo ni en mis sueños la habilidad ni el alcance de llegar a todos pero está dentro de mí de hacer todo posible para llegar a la máxima cantidad de gente y no solamente la cantidad pero la sobre todo la calidad de la conversión mía ok ¿cómo voy a ser santo? haciendo esto ¿cómo voy a ser piedoso? haciendo esto cuando escuchemos a nuestros hermanos en diferentes comunidades diciendo lo siguiente no nosotros tenemos que retirar de la obra para enfocar en nosotros es un ridículo error yo tengo que dejar de celebrar misas y estar orando para concentrar en mi conversión en mi sacerdocio hello ejerciendo es como voy a convertirme yo no voy a convertirme un buen sacerdote en mi cuarto no sé tengo tengo que levantarme hacer la obra tengo que estudiar y hacer la obra y así precisamente haciendo la obra con cuidado con amor con la debida atención en los detalles de mi vida es como voy a ser buen sacerdote ¿cómo vas a ser tu buen cristiano? pues estudiando haciendo tus oraciones estando en la santa misa y también apoyándole a jesús y hacer la obra del señor es decir que voy a predicar el evangelio a toda mi familia entonces cuando la familia dice no no vamos a ir no vamos a renovar nuestra alianza porque no estamos cumpliendo quiero agarrar el no ok si te das cuenta que no has estado cumpliendo ponte a cumplir haz tu compromiso y cumples con tu compromiso no dice pues ya no porque no estaba cumpliendo antes es como la mujer que entra a la cocina y dice no pues ¿para qué lavar los trastes? hay tanto traste ponte a lavarlas y verás ya no vas a tener trastes sucias ¿si me entienden? entonces el pretexto siempre es no puedo hacer milagros entonces no voy a hacer nada no puedo hacer todas las cosas a lo que son las expectativas del otro entonces no voy a hacer nada mira si mi mi héroe la persona que más quiero sobre la faz de la tierra ahora como mi otro papá es el arzobispo de Tijuana y paso mucho tiempo escuchándolo escuchándolo en sermones escuchándolo en pláticas escuchándolo cara a cara andabas acá andabas allá siempre estoy escuchándolo estoy y aunque yo quiero jamás voy a poder complacerlo jamás es como mi papá mi papá siempre si haces esto ¿y por qué no hiciste oh Dios mío ok y también y por qué hiciste otro ¿por qué no hiciste el otro no ok también entonces ni modo ni modo es imposible complacerlo pero no voy a decir que lo voy a intentar porque lo que él quiere es bonito y lo reconozco estoy escuchando su visión de iglesia y me gusta me gusta tiene una visión muy completa muy buena y siempre quiere exprimir tantito más de ti o tantote más de ti siempre tiene este plan de que si puedes hacer X y Y Z ¿por qué no ABC también? entonces él siempre tiene esta idea de que tú puedes y pues como es contagioso porque pues él quiere decir que tú puedes entonces pues tal vez puedo y él me ponga para hacer más y esa es la mentalidad que tenemos que tener para ser seguidores de Jesús él curaba él levantaba él daba y él y los apóstoles llegaban diciendo el Señor te está buscando para hacer más bueno it's cool it's cool más que ser es cierto para que andamos aquí ociosos y yo no veo aquí en la evangelio tal vez estoy equivocado pero no he escuchado una vez que Jesús está teniendo sus vocaciones y que va a cruzar cruceros y que va aquí y va allá no, no, no no lo veo veo que tenía chamba y él hacía su chamba y no estaba buscando pretextos ni excusas sino la obra que es lo que dicen los conventos que es lo que dicen los conventos todos los conventos de Madre de Cabeza de Cacuta todos los todos los conventos no no todos los conventos es algo sencillo tiene la Virgen tiene el cruce fijo y tiene dos palabras escrito en cada convento cada capilla cada capilla cada iglesia de los de Madre Teresa de los tanto los varones y las las mujeres dos palabras no puede ser en portugués puede ser en español pero son dos palabras frente de cada altar en la pared siempre la ponen en la pared tengo sed tengo sed es el impulso de Jesús a ir a la cruz es el impulso de Jesús de seguir adelante el impulso de Jesús en todo tengo sed de almas tengo sed de la redención de la humanidad tengo sed no solamente tengo sed de algo para para saciar el momento pero tengo sed para la conversión tuya y este tiene que ser para nosotros la misma 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 tengo sed tengo sed como la conversión de los demás entonces todo lo que hago todo lo que soy todas mis acciones no solamente que los sacerdotes o que las las monjas que son ellos que son que son pues somos nosotros que tienen una función en la iglesia pero yo también tengo función yo como laico yo como esposo yo como joven yo tengo mi función en la iglesia todos tenemos la función en la iglesia no solamente sacerdotes sacerdotes tienen una función ilimitada monjas tienen una función ilimitada muy bonito que es lo que tienen pero ellos tienen la suya yo tengo lo mío lo mío es hacer lo que ellos nunca van a poder hacer porque puedo llegar yo a lugares que ellos no pueden llegar y ellos pueden llegar a lugares donde no puedo llegar yo que bueno entre todos vamos a poder hacer la obra pero yo tengo que empezar tengo que trabajar de mucho más que antes porque yo entiendo y tengo que tener ser damos gracias a Cristo alabémoslo porque porque ha querido santificarnos y amarnos hermanos suyos digamos después desconfiados santifique Señor a tus hermanos santifique Señor a tus hermanos santifique Señor a tus hermanos santifique Señor acular a tus hermanos santifique Señor a tus hermanos santifique Señor Pedimos por nuestros bienhechores, por todos los que están haciendo sacrificios para realizar la obra, y el Señor sigue bendiciéndolos y apoyándolos en su deseo de apoyar y avanzar la obra de la Palabra de Dios por escrito, y también que nos apoya a seguir adelante en la Comunidad Media, que es el premio de los profetas por apoyar a los profetas. Roguemos al Señor. Por los enemigos, que el Señor nos bañe de gracia, nos apoye en todo, que los enemigos de nosotros nos realicen la gracia y el bien, y que todos sus deseos de mal se convierten en algo muy bonito para ellos, que reciben gracia sobre gracia para vivir la vida feliz. Roguemos al Señor. Hasta la vida, Señor. Pedimos por las necesidades de la Comunidad de Coyunia, especialmente, que está preparando para sus ejercicios, que van a recibir al fin del mes con Padre Chucho, que el Señor bendiga a Padre Chucho y que le santifica y le prepara para hacer su presentación con cuidado y con amor. Y que abran los corazones de los hermanos a recibir el mensaje para ser mejores cristianos, mejores miembros de la Comunidad de Coyunia. Roguemos al Señor. Salud y gracias a todos los hermanos. Por la reunión de la Comunidad de Coyunia, que sea lo que Dios quiere, que esta vez realicemos las obras que el Señor quiere y que salimos de ahí a listos para hacer obras muy grandes importantes. Roguemos al Señor. Santifica, Señor, a tus hermanos. Santifica, Señor, a tus hermanos. Señor Dios, Salvador nuestro, danos tu ayuda para que siempre decidamos las obras de la luz y que se realicemos la verdad. Así, los que de ti hemos nacido en el bautismo, seremos tus testigos entre los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Incluimos las intenciones de Elizabeth Coyunia de Charlotte, North Carolina, que pide por su amiga Joan, que está pasando por muchos problemas emocionales y financieros y está a punto de dejarse vencer. José Calleja, Sevilla de Álvarez Colimo, por el eterno descanso del cabo de bomberos César Vázquez de Honduras, fortalece protección divina para su familia y sus compañeros y amigos. Poli García de San Miguel, Argentina, por todos los que se han encomendado nuestras oraciones, por el Santo Padre, los sacerdotes, diáconos, seminaristas, por los enfermos, en especial los que se encuentran solos, por los matrimonios y por los niños, por la conversión de todos nosotros pecadores. Leti Rojas de Hermosillo, Sonora, por la salud de Adolfo Pérez de Arellano, Carmen Villainvidio y su esposo Pedro, Mechi Morillo, Jana Estrada, Espíritu Santo sobre familia Flores Rojas, intención especial, almas en el purgatorio y por todos los sacerdotes, por todos los que nos acompañan en esta celebración eucarística, por todas sus necesidades e intenciones. Orden, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Todopoderoso. Es este Señor el sacrificio que vamos a ofrecerte, y por sus méritos, escuche nuestras filiales oraciones, y santifique toda nuestra vida, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestra nevera y salvación, darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú eres Dios vivo y verdadero, y el universo está lleno de tu presencia. Pero sobre todo, has dejado la huella de tu gloria en el hombre, creador de tu imagen. Tú lo llamas a cooperar con el trabajo cotidiano, en el proyecto de la creación, y le das tu espíritu para que sea artífice de justicia y de paz en Cristo, el hombre nuevo. Por eso, unidos a los ángeles y los santos, cantamos con alegría el himno de tu alabanza. Santo, Santo, Santo eres el Señor, Dios del universo, y que los extraños lleven la tierra de tu gloria, o salen en el cielo, bendito es el que viene en nombre de Dios, o salen en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la función de tu espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo, Señor nuestro. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Toma, coma, todos de él. Porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Amén, Señor, Dios del universo, y Dios del universo, y Dios del universo, y Dios del universo, del mismo modo, acabará la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, Toma, beba, todos de él. Porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza, nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para perdonar los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos, simplemente, que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Benedicto, con nuestro exubispo Rafael, y todos los pastores que cuidan tu pueblo. Lleva su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítenos y contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdón nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, malíbranos del mal. Libranos, Señor, de todos los males, y consérenos la paz en nuestros días, para que ayudamos por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Jesús, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conformo a tu palabra, concedle la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos, de los siglos, la paz, nuestro Señor Jesucristo, esté siempre con ustedes. Hermanos, dense fraternalmente, un Señor de la paz. Amén. 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 Cordero de Dios, que quita ese pecado del mundo, y la vida de nosotros. Cordero de Dios, que quita ese pecado del mundo, y la vida de nosotros. Cordero de Dios, que quita ese pecado del mundo. Amén. hermanos este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a las cenas del Señor quienes estamos siguiendo esta transmisión por estos medios hagamos ahora nuestra comunión espiritual oh Jesús mío yo creo que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todo y deseo recibirte dentro de mi alma mas ya que no lo puedo hacer sacramentalmente en este momento te lo ruego ven espiritualmente a mi corazón llevéndote así recibido yo me abrazo y me uno enteramente a ti oh Jesús mío no permitas que me separe de ti amén no permitas que me separe de ti no permitas que me separe de ti amén no permitas que me separe de ti amén amén no permitas que me separe de ti no permitas que me separe de ti amén Amén. Amén. Cántico evangélico, realiza Señor con nosotros la misericordia y recuerda tu santa alianza. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado redimido a su pueblo, suscitándonos en la fuerza de salvación, en la casa de David su siervo, según había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Que la sanación de los padres de sus enemigos y de la mano de todos en los hoyos, ha realizado la misericordia que tuvo con sus padres, recordando su santa alianza, y en la mente que tuvo a nuestro Padre. Para concedernos equilibres de temor, arrancando de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Por la entreñable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven entre niebla en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como era en el principio y siempre, por los siglos de los siglos, relice Señor con nosotros la misericordia, recuerda tu santa alianza. Oremos. A quienes has alimentado con tus sacramentos, con serles Dios Todopoderoso, servirte con una vida que te sea agradable. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, resciende sobre ustedes. Amén. La misa terminada, podemos ir en paz. Seamos gracias a Dios. Del Tratado de San Ireneo Obispo contra las herejías. Nadie puede conocer al Padre sin el Verbo de Dios. Esto es, si no se los revela el Hijo. Ni conocer al Hijo sin el beneplácito del Padre. El Hijo es quien cumple este beneplácito del Padre. El Padre, en efecto, envía mientras que el Hijo es enviado y viene. Y el Padre, aunque invisible e inconmisorable, por lo que a nosotros respecta, es conocido por su Verbo. Y aunque inexplicable, el mismo Verbo nos lo ha expresado. Recíprocamente, sólo el Padre conoce a su Verbo. Así nos lo ha enseñado el Señor. Y por esto, el Hijo nos revela el conocimiento del Padre por la manifestación de sí mismo. Ya que el Padre es conocido por la manifestación del Hijo. Todo es manifestado por obra del Verbo. Para esto el Padre reveló a su Hijo. Para darse a conocer a todos a través de Él. Y para que todos los que creyesen en Él, mereciesen ser recibidos en la incorrupción y en el lugar del eterno consuelo. Porque creer en Él es hacer su voluntad. Ya por el mismo hecho de la creación, el Verbo revela a Dios Creador. Por el hecho de la existencia del mundo, al Señor que lo ha fabricado. Por la materia modelada al artífice que la ha modelado. Y a través del Hijo, al Padre que lo ha engendrado. Sobre esto hablan todos de manera semejante. Pero no todos creen de manera semejante. También el Verbo se anunciaba a sí mismo y al Padre a través de la ley y de los profetas. Y todo el pueblo lo oyó de manera semejante. Pero no todos creyeron de manera semejante. Y el Padre se mostró a sí mismo, hecho visible y palpable en la persona del Verbo. Aunque no todos creyeron por igual en Él. Sin embargo, todos vieron al Padre en la persona del Hijo. Pues la realidad invisible que veían en el Hijo era el Padre. Y la realidad visible en la que veían al Padre era el Hijo. El Hijo, pues, cumpliendo la voluntad del Padre, lleva a la perfección todas las cosas desde el principio hasta el fin. Y sin Él nadie puede conocer a Dios. El conocimiento del Padre es el Hijo. Y el conocimiento del Hijo está en el poder del Padre. Y nos lo comunica por el Hijo. En este sentido decía el Señor. Nadie conoce al Hijo sino al Padre. Como nadie conoce al Padre sino al Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Las palabras, se lo quiera revelar, no tienen sólo un sentido futuro. Como si el Verbo hubiese empezado a manifestar al Padre al nacer de María. Sino que tienen un sentido general que se aplica a todo tiempo. En efecto, el Padre es revelado por el Hijo. Presente ya desde el comienzo de la creación. A quienes quiere el Padre, cuando quiere y como quiere el Padre. Y por esto, en todas las cosas y a través de todas las cosas, hay un solo Dios Padre, un solo Verbo, el Hijo y un solo Espíritu, como hay también una sola salvación para todos los que creen en Él. Coimonia Radio Levantando la voz para evangelizar Levantando la voz para evangelizar